Hola amigas, ¿cómo estáis queridos? Este vídeo lo quiero hacer todos los años y al final no lo hago Así que hoy es mi día, estamos a una semana de los Oscars Bienvenidos y bienvenidas a Películas de los Oscars que tienes que ver A mí todos los premios de series y de películas me apasionan Los veo desde hace muchísimos años, yo creo que cuando me mudé a Madrid En 2005 empecé a ver las galas de los Oscars a las 2 de la mañana siempre Aunque fuese así a clase Es verdad que yo soy muy fan de las series y controlo mucho más de series que de películas Aunque he visto muchas películas Los Oscars siempre ha sido una cosa que me ha obsesionado En plan, a quién nominan, por qué película, el montaje, el no sé qué Bueno, una cosa que a mí me ha apasionado siempre Yo no soy aquí ninguna crítica de cine Ni me dedico a esto ni nada O sea, quiero decir, si tú controlas muy bien los Oscars Y ves todo el cine del año Este no es tu vídeo porque yo no tengo ese nivel de conocimiento Pero para los que no sepáis qué películas están nominadas O de todas las que hay, cuáles deberíais ver y cuáles no Welcome a este vídeo Porque os voy a recomendar las que a mí más me han gustado Y voy a hacer una porra, aunque nunca cierto Pero bueno, voy a hacer mi porra personal De lo que creo que va a pasar Que los Oscars van a ser la semana que viene El domingo a las 2 de la mañana Creo que lo echan en Movistar Pero no tengo ni idea Si lo echan en la televisión también Si lo echan en la tele Si al día siguiente lo ponen No tengo ni idea Pero el caso es que es el domingo que viene a las 2 de la mañana Y yo voy a estar ahí Que me gustaría hacer un directo O por lo menos estar comentándolo en Instagram por Stories Si no me seguís lo voy a dejar por aquí Porque es que yo, es que soy fan Y me gusta saber quién gane y quién pierde De siempre De hecho recuerdo cuando cumplí 18-19 años Que por primera vez ganó una mujer a mejor dirección Por la de Tierra Hostil Y yo estaba chillando Fue la época también de que Hugh Jackman presentaba Slumdog Millionaire ganó el año anterior me parece Kate Winslet había ganado por The Reader Todos esos momentos de Kate Winslet con Leonardo DiCaprio Que acababa de hacer la película con él también La de Revolutionary Road Bueno, o sea yo creo que 2007, 2008, 2009 Fue cuando yo más me enganché a los Oscars Porque me ponía muy al día Yo iba con mi yaya siempre al cine los martes Entonces nos hacíamos toda la cartelera Y me sabía como todas las películas Y siempre decía ¿Y por qué no he metido esta? ¿Por qué si esta? ¿Por qué no? Que me ha gustado de siempre Los Buffs también me han encantado siempre Los Emmys, los Golden Globes O sea yo fan de todo Y siempre tengo una opinión Aunque no tenga ni idea Así que para eso estamos aquí ¡Empezamos! No voy a hacer spoilers así Tochos de ninguna película Eso no voy a contar el final de nada ¿Vale? La idea es recomendaros estas películas Deciros en qué plataforma O si están los cines y demás Y animaros a que las veáis Porque yo me he visto todas las nominadas A Mejor Película Y algunas que me faltan De actriz, actor, de reparto y demás Pero bueno creo que Más o menos tengo controlado Este año los Oscars bastante Y le voy a decir que soy súper fan Porque se ha comentado mucho Que son como los Oscars Indies Porque claro con la pandemia Pues no han salido muchísimos títulos Que podrían haber estado nominados A Mejor Película Y yo agradezco estos Oscars Porque son el tipo de pelis Que a mí me gustan Hay otras muchas que se han quedado fuera Que yo considero que tendrían Que haber estado nominadas Pero bueno Vamos a hacer un pequeño comentando A lo que tenemos por ahí Como películas nominadas tenemos El Padre Película que vi hace dos días Que de verdad A mí me confunden con los carteles Es una cosa que yo no puedo Este cartel A mí me estaba dando miedo Yo digo Aquí va a pasar algo de terror Este señor va a ser malo Yo no sabía de qué iba la historia No me leí la sinopsis No me vi el tráiler No me vi nada Porque en los Oscars digo Mira mejor no me veo ningún tráiler Y así me sorprendo Porque si no Me hacen spoilers Los tráileres Y a mí eso no me gusta Está ahora mismo en los cines Olivia Colman Está increíble también O sea es que esta mujer Es muy fuerte Nunca nos vamos a olvidar De ese speech que hizo Cuando ganó la favorita Estaba súper nerviosa Y al final dice Oh Lady Gaga Y le lanza un beso Bueno la mejor El caso El Padre Sales del cine Pensando que Anthony Hopkins Es tu yayo O sea tú quieres abrazarle Tengo un amigo que me dijo Que cuando terminó de ver la película Se metió en el Instagram De él Para ver si estaba bien En plan si gozaba de salud El caso es una película Muy bien dirigida a mi parecer Si vas sin saber absolutamente Nada de esta película Te va a pasar como a mí Y es que no entendía nada De lo que estaba pasando al principio Y es que vives el proceso De la demencia senil Con él O sea tú estás dentro Como de su visión Por lo tanto hay momentos Muy tristes Otros que no entiendes nada Otros que te enfadas Juega con El personaje juega mucho Con el humor Con el Que tú intentes saber Qué es lo que está bien Qué es lo que está mal O cuál es la realidad Y cuál no es la realidad Y al final es La fiesta de las lágrimas Mis sollozos estaban presentes Encima la fui a ver A las 4 de la tarde Yo salí ahí con el sol Y dije Un momento que se pare el mundo Porque yo no estoy bien de esta película Personas que tengáis Ayayos o ayayas En residencias Con situaciones complicadas O hayáis perdido en esta pandemia A esos familiares Yo os recomiendo Que no la veáis Porque creo que no se está preparado Para esta película Si estás en esa situación Pero él Se tiene que llevar el Oscar Judas y el Mesías Negro Esta película Creo que la van a poner En Prime Video Pero no tengo ni idea El caso es que ahora mismo Está en Apple TV Y está en Rakuten Para alquilar Yo la alquilé Porque quería verla Porque obviamente Sabía de qué iba la historia Me recordaba a esta otra Que hizo Adam Driver Hace unos años Y también porque estaba Daniel Caluya Nominado a los Globos de Oro Y demás Y yo no la había visto Cuando le dieron el premio En los Globos de Oro Entonces dije Chica Te la tienes que ver Si o si La historia es del partido De Black Panther Que también tiene conexión Con el juicio De los 7 de Chicago Quiero decir Si vais a elegir Entre ver Judas y el Mesías Negro O el juicio de los 7 de Chicago Primero Judas y el Mesías Negro Y luego el juicio De los 7 de Chicago Porque te vas a comprar Un spoiler Si no En el propio juicio Que aunque sea una historia real Y la gente lo sepa Es mejor verla en ese orden La interpretación de él Está increíble Ella también está espectacular Que creo que no la han nominado Aunque sí la nominaron A los BAFTA Tiene planos impresionantes No sé si está nominada También a los Oscars La fotografía Pero en los BAFTA Sí estaba Por cómo han reconstruido El Chicago De los años 60 Que es espectacular Y tiene muchos momentos De que se te llena así el pecho Lo único que yo he echado en falta Es haberla visto en el cine Es una peli de cine Es para verla en grande Si tienes un cine en tu casa Estupendo Pero yo no tengo un cine en mi casa Yo esto lo quería ver ahí Con un sonido envolvente Y con una visión Creo que él se va a llevar el Oscar Pienso que sí Es que tengo como mucha gente Que quiero que se lleve el Oscar En la misma categoría Mank La única película Que a mí no me ha llegado No me ha llegado al corazón ¿Qué le vamos a hacer? Yo entiendo que es la historia De cómo se creó Ciudadano Kane A mí todo esto me encanta De cómo se crean las películas El mundo actoral De dirección Producción Y todo esto De verdad Fan O sea La de mi semana con Marilyn Me acuerdo que la vi dos veces en el cine Porque estaba fascinada Me da igual cuánta verdad Y cuánta mentira haya en esas películas Yo estoy súper dentro Pero esta No Es que no Él está estupendo Como siempre Ella está estupenda Como siempre Pero yo no A mí no me llegó A mí no me llegó Está en Netflix Por si a alguien le interesa Y quiere ver toda la historia De cómo se creó Ciudadano Kane Estupendo Pero yo desde aquí os digo Que podéis veros muchas otras antes Minari Yo esta película Si me seguís en Instagram Sabéis que llevo 100 siglos queriendo ver Porque soy muy fan de Steven Yeun Obviamente The Walking Dead Glen Te Queremos Obja En fin Amo a Steven Yeun Por encima de todas las cosas Y yo sabía que este tío Había hecho esta película Porque la hizo hace muchísimo tiempo De hecho yo tenía el cartel Aquí en mi móvil Desde hace es que no me acuerdo cuánto El caso es que por fin La pusieron en cines Y yo fui con Julia Porque Julia obviamente Es muy fan de Steven Yeun también Igual fuimos con cero expectativa Porque yo había visto un trailer O un teaser hace mil años Pero no me acordaba Y tampoco me había leído La sinopsis En plan en qué año están Qué situación Qué país Y demás Entonces fui totalmente así Sin saber nada Y me encantó Esta nominada Como mejor película Pero es que también está nominado Steven Yeun A mejor actor O sea Es que no me puedo creer Que después de haber hecho The Walking Dead Cinco años después Estés nominado al Oscar Y encima es el primer hombre asiático Nominado a mejor actor Los Oscars Y llevamos 93 ceremonias De los Oscars También está nominada Jung 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 Perdón que no lo pronuncio bien Pero bueno La yaya de Minari Está nominada Así que se lo tienen que llevar Se lo tienen que llevar El papel de ella Es tan importante Como el de los niños Como el de él Como el de ella Cuenta una historia tan maravillosa De hecho os recomiendo Un vídeo que vi hace poco De Steven Yeun Y de Riz Ahmed Charlándolo de Actors son actors Cuentan cómo ellos Consiguieron el papel Hablan de los clichés Tanto de uno como del otro Sobre qué tipos de papeles Les suelen dar en el cine Es súper interesante Y mola mucho lo que cuentan Y además Cómo ambos personajes Y la película Tienen mucho que ver Tanto Minari Como Sound of Metal Pero bueno Aún no paso a esa película Minari Una historia maravillosa De estas de las que hay mucho silencio A mí las películas Con mucho silencio Me apasionan Yo a la gente que habla mucho No Me gusta que las miradas Cuenten cosas Que una escena Simplemente tú estés viendo Lo que ocurre Y lo que va a suponer Todo eso sin necesidad De que te expliquen nada La escena tirando para el final De Minari Hola yaya Que pasa eso Y que en fin Me encanta esa escena Creo que él está increíble Creo que el viaje que tiene De ansiedad Por tener todo bajo control Ser el hombre de la familia Y tal y cual Darte cuenta que tienes que Poner tus prioridades En otro sitio Me parece increíble La fotografía también De la película Me encanta Hay un plano desde arriba Creo que están segando algo Que dije Wow los colores Y bueno el niño Que ganó un premio No me acuerdo En los Critic Choice Awards O algo así Le nominaron Lo ganó Y el niño ahí llorando Que yo me moría No creo que Steven Yeun Se lo vaya a llevar Yo creo que se lo merece mucho Pero hay otras personas De esa categoría Que creo que están Un poquito mejor Pero no porque creo Que él lo hubiese podido hacer mejor Sino porque el peso de la película Creo que caía En todos los personajes En toda la familia Y no hay alguien que esté como Un poco más por encima A nivel Wow Pero bueno Si no la tenéis en el cine La veis Maravillosa Nomadland Nomadland se lo va a llevar todo Frances McDormand Esta mujer O sea Cuando ganó el Oscar Por tres anuncios a las afueras Que si no la habéis visto La tenéis que ver Creo que está en Disney Plus En lo del apartado este de Star Se llevó el Oscar Y como pidió A todas las mujeres nominadas Que se levantasen Le dijo a Mary Levántate tú Que así se levantarán todas Y efectivamente pasó Bueno yo me emocioné Muchísimo El caso es que Ella está estupenda Chloe Zhao Es maravillosa Después de haber visto Nomadland Tiene un par de películas Que quiero ver Creo que hay una que se llama The Rider o algo así Por lo visto es muy buena Y yo nunca había visto No sabía de ella Así que me la veré Y creo que va a dirigir The Eternals De Disney Plus Y yo esto me he quedado Fascinada De que ella quiera como Dirigir una película así Si ya estaba Angelina Jolie E Kit Harington Richard Madden Si ya está Chloe Zhao Yo estoy dentro 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 El caso Nomadland Otra película Con pocas palabras Simplemente el paisaje Las miradas Los sentimientos Todas las situaciones No sé si Frances McDormand Se lo va a llevar Está estupenda La escena de las piedras Es increíble El tema de la vida nómada Las reuniones que tienen Todo lo que te hace reflexionar La vida solitaria y nómada De esta persona Bueno Creo que hay que verla Creo que se va a llevar el Oscar A mejor película Por lo menos Yo creo que se debería llevar Dirección Película Y actriz Pero es que también Hay otras que quiero que se lleven Estos mismos premios No sé La tenéis en cines Creo que la van a poner También en Disney Plus En el apartado de Star Y es una cosa Que hay que abrazar Si se lleva el Oscar Este año Una mujer a mejor dirección Y a mejor película Yo chillo y lloro a la vez Recordemos Que es la primera vez En la historia De los Oscars 93 ediciones Insisto Que dos mujeres Son nominadas A dirección Pero bueno Luego hablamos de esto Porque pasamos a Una joven prometedora Esta película No tenía ni la menor idea De que iba No sabía absolutamente nada Sabía que la había dirigido Emerald Fenel Pero no sabía absolutamente Nada de esta película Y yo fui así Nada, nada, nada Yo dije Buah, esta película Es que tengo la sensación De que me va a gustar ¿Qué pasa? Empieza la película Con una canción De Charlie X y X Y yo dije Estoy dentro Estoy dentro Y encima el segundo plano Es Adam Brody Yo digo Estoy dentro Y encima el giro que tiene Adam Brody Es tan increíble Es tan bien hecho Está tan bien elegido Esta película No tengo palabras Para lo bien dirigida que está Para lo bien escrita que está La ha dirigido y escrito Emerald Fenel Y está protagonizada por Carrie Mulligan Persona que yo he visto En muy pocas películas De hecho el último recuerdo Así que tenía de ella Era el gran Catsby Pero no tenía yo Como muy localizada Esta mujer Wow Por eso os digo que Es que quiero que se lleve Ya también el Oscar Es que quiero que se lo lleve Porque no puede estar mejor Es que no puede estar mejor contada Es que no puede tener mejores miradas Mejores movimientos Que se entiende todo Desde el minuto uno Cuando hace ese contacto Con la cámara Dices Me tienes Me tienes conquistada Soy tuya Esa película Que habla Del estrés postraumático De los abusos sexuales De la opresión de la mujer De situaciones tremendamente violentas De la desigualdad que hay En tantas y tantas situaciones Esta película es ahora mismo perfecta O sea Todos y todas Tenéis que ver esta película Además es que El ritmo de la película Es increíble Y es que Hasta juegan con el humor Ponen los mayores temazos Que se han escuchado nunca En una película Si la gente estaba chillando Con los Bridgerton Por poner Ariana Grande Así Con el violín Hay un momento de esta película Te quieres levantar de tu asiento Y chillar La cantidad de plot twists Que tiene la propia película La de situaciones que dices Wow Me ha pasado Lo bien que está contada Con cero morbo Lo bien elegido Que está el cast de los hombres ¿Por qué? Ya os digo Adam Brody Aparece al principio ¿Qué sensación tienes de Adam Brody? Seth Cohen de D.O.C. Pues tienes sentimientos Bonitos hacia esa persona Y es lo que le quiere hacer Sentir la directora Al principio Entonces es que De 10 De 10 De 10 Y esta mujer Creo que solo había dirigido Como algunos capítulos De Kill and Eve Que dirija todo Que dirija la vida Es que quiero que se lleve el Oscar también No pueden empatar En los Oscars La gente no puede empatar Porque podrían empatar Las dos Lo he zao Y Emerald Fenel Por favor Seguimos que me pongo más Sound of Metal Que es la que había hablado antes Esta película Que la vi ayer En Prime Video Tampoco sabía nada De lo que iba Y me fascinó La historia De él Que además Es el primer hombre musulmán Nominado a los Oscars A mejor actor Insisto 93 Ediciones de los Oscars Está increíble La actuación de él Es de Oscar 100% Como está contada Me parece espectacular También creo que es lenta Los planos son increíbles La fotografía me gusta mucho Todos los primeros planos Que tiene él Con la mirada Cómo intenta agarrarse A su pasado Bueno Creo que está muy bien contada Y creo que es muy interesante Ver este tipo de películas Porque te hace reflexionar Así como el meme Y por último Tenemos el juicio De los 7 de Chicago Película que me encantó El final es súper emocionante Me hubiese gustado Verla también en el cine La tenéis en Netflix También es una película Que se aprecia mucho Verla a la hora de comer Porque es un juicio Que duró 187 días O algo así En Chicago En los años 60 Y es verdad Que hemos visto este tipo de películas Muchas veces Entonces no te va a sorprender A nivel Wow Qué giro le hemos dado aquí a Jan Pero cada personaje Es muy interesante La personalidad que tiene Cómo se van viendo Las perspectivas diferentes Y sobre todo Cómo se encamina al final Creo que eso es muy guay Y creo que ellos están estupendos ¿Se merece el Oscar? Pienso que no ¿Se merece el Oscar A alguno de ellos? Pienso que tampoco Pero bueno Aquí cada uno tiene su opinión Yo creo que Mank Y el juicio de los 7 de Chicago Están nominadas Porque son buenas Pero ya hemos visto este tipo de pelis En muchas otras ocasiones Y seguimos con mejor actriz protagonista Viola Davis Por la madre del blues Que la tenéis en Netflix Creo que es la mujer negra Con más nominaciones En los Oscars De la historia No he visto la película Pido perdón No me ha dado tiempo a verla Empecé y me quedé a los 20 minutos Porque estaba muy cansada Pero tengo muchísimas ganas de verla Y lo que vi de ellos dos Que están nominados Están increíbles Adra Day También está nominada Por esta de los Estados Unidos Versus Billie Holiday Esta creo que está en los cines Pero yo no la he localizado Quería verla Tampoco me hubiese dado tiempo Pero el caso es que está nominada Yo no he visto nada Pero si la habéis visto vosotros y vosotras Dejadme en comentarios Opiniones O cuál es vuestro vibe Con esta actriz nominada Vanessa Kirby Por Fragmentos de una mujer Película que está en Netflix Que tenéis que ver Wow Simplemente ella Wow Yo sabía que esta mujer salía en The Crown Creo que ahora ha hecho una película nueva Que tengo que ver Pero yo me he enamorado de esta persona Esta mujer está increíble La historia trata de Cómo ella está embarazada Y está a punto de dar a luz Quiere dar a luz en casa Con su novio, marido Lo que sea Y el caso es que Todo mal Es muy angustioso Ese plano secuencia Ya enorme Del parto de esta chica A mí personalmente Es que yo Y los embarazos No O sea yo tengo pánico Dos cosas Unas son las arañas Y otras son los embarazos Y tú dices ¿Cómo es posible que te den pánico Los embarazos? Bueno No creo ser la única No sé por qué El hecho de Un ser en tu barriga Me da muchísima angustia Todo lo que es el cuerpo humano Como por dentro Me da muchísima angustia Cosa que tendré que gestionar En algún momento Porque como me tengan que operar A ver cómo lo voy a llevar O imagínate que me quedo embarazada Yo no quisiera esa situación Porque es que lo voy a pasar mal A un bebé en la barriga Y es que me muro Que a veces tengo pesadillas Con que me sale un alien De la barriga O sea en plan que me abre Y sale Así que lo pasé muy mal Vale con el principio De esta película Pero bueno Para no hacer spoiler De qué es lo que pasa Como mujer El papel de esa tía Es increíble Los giros que tiene Su comportamiento El momento final Cuando ahí toma una decisión Me parece brillante 10 de 10 No lo siguiente O sea también para mí Se llevaría el Oscar Entonces McDormand Está por Nomadland Harry Mulligan Por una joven prometedora Ya os digo Cualquiera de ellas tres Creo que sería 10 de 10 Como las otras dos Imagino que estarán de 10 Lo único que yo Como he visto esas tres Digo es que mi corazón Está dividido Mejor actor protagonista Riz Ahmed Por Sound of Metal Está increíble Si se lo lleva Creo que es justísimo Anthony Hopkins Por El Padre Es que a mí me tocó Tanto esta película Y él me parece que está Tan increíble Que digo que se lo den Chadwick Boseman Por La Madre del Blues Como ya os digo No la he visto Vi el principio Y él está increíble Pero no la he terminado Así que no tengo opinión Gary Oldman Por Mank Creo que no O sea Gary Oldman TKM Toda la gente Fans es de Harry Potter Queremos a esta persona De siempre Pero creo que Gary Oldman Ya se lo ha llevado Creo que no hace nada Extremadamente diferente En esta película Está muy bien Porque es muy buen actor Pero creo que no Y Steven Yeun Por Minari Si se lo lleva Steven Yeun Yo me muero Pero creo que no se lo va a llevar Porque creo que la cosa está Entre Anthony Hopkins Y Riz Ahmed Actor de reparto Está Sacha Baron Cohen Que yo no soy fan De esa persona Me parece muy buen actor Me parece que hace unos proyectos Increíbles Pero no sé A mí no me llega No me llega al corazón Daniel Caluya Por Judas y el Mesías Negro Creo que se lo debería llevar Él Leslie Odom Jr. Por Un Anche en Miami No he visto esta película Creo que está en Prime Video Si lo habéis visto Me dejáis aquí en comentarios Vuestras opiniones No tengo ni idea Así que no puedo opinar Paul Razi Por Sound of Metal Está increíble De hecho a mí La de las escenas Lleando para el final Que tiene este hombre Con el prota Me rompe Si se lo llevase Aplaudiría lo más grande Y la Keith Stanfield Que también está nominado Por Judas y el Mesías Negro Es que lo que pasa Es que ellos comparten Como el protagonismo Entonces les han gustado Como de actores de reparto Pero bueno Los dos están estupendos A mí me gusta más Daniel Caluya Pero bueno Ya os digo Cualquiera de esta categoría Menos Sacha Baron Cohen Me parece bien Mejor actriz de reparto María Bacalova Que es la de Borat Yo no he visto Borat Porque yo Borat Es que no puedo con Borat Sé que son muy buenas películas Están muy bien contadas Lo sé Lo sé Pero es que Borat y yo No nos entendemos Entonces Ella estará estupenda Seguro La película está en Prime Video Por cierto En el futuro me las veo Y me encantarán Puede ser Pero ahora mismo no Glenn Close Por Gil Billy No la he visto Sé que está en Netflix Y tenía muchas ganas de verla Pero todavía no me ha dado tiempo Espero que de aquí A la semana que viene De los Oscars Me dé tiempo a verla Y estará estupenda Es Glenn Close Hola Olivia Colman Por El Padre Olivia Colman Sí además ella dijo Esto no va a volver a pasar Pues a lo mejor sí amiga A lo mejor sí Si no es este año Será otro porque eres la mejor Amanda Seyfried Por Mank Ella está estupenda Pero es que a mí Mank No me cuajo Y Jong 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 De Minari Mi ganadora Aquí no tengo duda Pese a no haber visto Dos de las películas Nominadas de esta categoría Pero creo que ella Se lo tiene que llevar Desde que entra en esa película Se lo tiene que llevar Y en mejor dirección Tenemos a Thomas Wittenberg Que es el de otra ronda Que tengo muchísimas ganas de ver Pese a que me comió Un spoiler hace muchísimo tiempo Porque yo amo a esta persona Yo es que le quiero Y me comió un spoiler Por Twitter De que alguien puso el vídeo No sé qué En fin bueno Me comí ese spoiler Pero realmente no he visto la película Sé que está en los cines Y tengo muchas ganas de verla Ojalá puede ir a verla esta semana Creo que él es el mismo director De The Hunt Que estaba el de protagonista Maravillosa Creo que este tío llevaba años Sin hacer películas Pero bueno No tengo opinión Porque no he visto la película Pero si la han nominado Digo yo que será por algo David Fincher por Mank David Fincher TKM Pero que no 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 Lee Isaac Chung Que está nominado por Minari A mejor dirección He leído que va a hacer La película de Your Name Esta película Creo que la va a hacer Un live action O sea flipo Se lo merece por Minari 100% Chloe Zhao por Nomadland Se lo va a llevar ella Se lo va a llevar Y Emerald Fennell Por una joven prometedora Para mí mi ganadora Nomadland es impresionante Igual que Minari Es impresionante La historia que tiene detrás Pero no sé Una joven prometedora Para mí sería mi ganadora De películas extranjeras Está otra ronda También nominada Pero no he visto nada A canción original Creo que está Nuestra amiga y querida Laura Pausini Que se lo lleve Solo porque es Laura Pausini De película de animación Estaba Soul y estaba Onward Más allá de la luna Otra que no he visto Y otra que no he visto Solo he visto Onward Y Soul Y yo creo que obviamente Soul O sea Onward es preciosa De hecho a mí Me dio en el corazón Porque encima son dos hermanos Y yo lo vi con Julia Y nos dimos así la mano Creo que a nivel visual Me gusta mucho más que Soul Pese a que Soul Tiene mucho más trabajo Y es una pasada Pero es que me gusta mucho En Onward La mezcla de monstruitos que hay Pero si se tiene que llevar El Oscar es Soul Porque lo que lloras con esa película No es normal A mí me gusta mucho más Que Inside Out Sé que a la gente Le encanta Inside Out Pero a mí me tocó mucho más Soul Que Inside Out Ah, mejor guión original Está Sound of Metal Minari Promising Young Woman Judas y el Mesías Negro Y el juicio Los 7 de Chicago Creo que Una joven prometedora O sea lo tiene que llevar ella Mejor guión adaptado Estaba una noche en Miami El padre The White Tiger Que no sé cuál es Nomadland Y Borat Yo creo que se lo va a llevar Nomadland Efectos visuales Está Tenet Cielo de medianoche The One and Only Band Esta no es la de Disney De Bryan Cranston Si es esta La empecé y dije Uf, no Vale, y Mulan Bueno, creo que se lo va a llevar Tenet Hay algunas que no he visto aquí Pero bueno, Mulan Me parece una peli maravillosa A mí me encantó Mulan Pero los efectos especiales Yo no sé qué decirte ¿Qué banda son las The Five Bloods? Monk, Minari, Soul Y News of the World Creo que se lo va a llevar Soul O sea, la banda son las de Soul Es increíble Aunque la de Minari También me encanta No he nominado a una joven prometedora Porque son canciones Que son de los años 2000-2010 Y porque son temazos pop Pero mi premio lo tienen Y mejor fotografía Está Mank, Judas y el Mesías Negro El juicio de los 7 de Chicago Nomadland Y News of the World Creo que la fotografía Se lo debería llevar Nomadland O sea, el plano que tiene ella Con el vestido ese blanco Andando Con el paisaje Lo de las piedras Creo que se lo debería llevar 100% Y mejor maquillaje y peinado Está Pinocho Mank La madre del blues Emma y Hillbilly Creo que se lo debería llevar La madre del blues Solo por el maquillaje Que llevaba Viola Davis O sea, la caracterización Con el personaje Creo que estaba perfecta Y diseño de vestuario Está Pinocho Mank La madre del blues Emma y Mulan El vestuario de Mulan Creo que es increíble Lo que pasa que La foto de Mulan Es tan extraña Como que le pierde valor Al vestuario Cuando creo que es De verdad impresionante Y luego tenemos montaje Que para mí Solo tiene que llevar Una joven prometedora Ese montaje es excelente Probablemente haga mi porra En Twitter Esta semana Que estaré muy pesada Con los Oscars Tengo muchas ganas De ver como van a ser Porque encima Se ha prohibido hacer zoom En los Oscars En plan Esto de las conexiones No está funcionando Es una cutrada No lo hacemos en los Oscars Y yo Ok chico Pues mucho mejor Porque así No se vea la gente a cachos No se escucha lo que están diciendo Si están agradeciendo Si se están equivocando Tampoco se ven las caras De cuando piensas Que te lo van a dar Y no Y entonces el zoom Llega tarde Y se te ve esta cara A ver Nos hubiese dado mucha risa Sí Pero bueno Creo que quieren hacerlo Como algo especial No va a ser una ceremonia Como las de siempre Y tengo mucha curiosidad Por ver como va a ser Han dicho ya algunos nombres Que van a estar presentando Zendaya Bryan Cranston Laura Dern Y mucha más gente Creo que este año Hay más de 70 mujeres Nominadas a los Oscars Entre todas las categorías De nominaciones Se está hablando De que son unos premios Como con mucha igualdad De muchas direcciones Ya os digo que tanto Por lo de Steven Yeun Como lo de Riz Ahmed Como por esas dos mujeres Nominadas a la dirección En los Oscars Por primera vez En la historia Pero si es verdad Que me leí un artículo Hace poco Que es Dejemos de llamar Estos Oscars Como los más femeninos Con más presencia femenina Y además Porque hay un estudio Que enseña que Ha caído del año pasado A este un 20% La presencia femenina En las películas Os lo dejaré en descripción Por si queréis leerlo Entonces Felicia Agradecida De estas dos mujeres Ahí nominadas Por supuesto Pero más Y más real Que haya más mujeres Con papeles protagonistas Que haya más variedad De mujeres Más variedad de tramas Hay muchas películas Con protagonistas femeninas Que no han llegado a las salas O han llegado a las salas Compartiendo con Las plataformas de streaming Como por ejemplo Wonder Woman Mulan Black Widow Que todavía no se ha estrenado Las dos películas Nominadas al Oscar Dirigidas por mujeres Fueron factores Que la investigación Tomó en cuenta Según sus resultados En películas Con al menos Una directora Y o escritora Los personajes femeninos Representan el 60% De las protagonistas Por otro lado Los proyectos Con cineastas Exclusivamente masculinos Tan solo constituían El 17% De los protagonistas femeninos En fin Os voy a dejar El artículo En descripción Para que lo leáis Como siempre digo Hay que aplaudir muchas cosas Pero también hay que aplaudir Y decir Ojo Cuidado Que esto ya no es una fiesta Que hay que continuar Que a mí puede hacer yo Desde aquí O que podéis hacer vosotras y vosotros Para empezar Si sois mujeres Y queréis dirigir cines Serios, películas Ser productoras Ser lo que sea Por favor Sí Os necesitamos Y yo como youtuber Lo único que puedo hacer Es recomendaros Películas y personajes Femeninos maravillosos Y fangirlear Con todas estas cosas Para que tengan Más y más peso Y vosotros y vosotras Si tenéis películas Que tenemos que ver Dejadlo en comentarios Y también Dejadme en comentarios También vuestra porra De los Oscars Y si lo vais a ver conmigo A las 2 de la mañana En directo Espero que os haya gustado el vídeo Os haya animado Para ver alguna de estas películas Y que como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Y os mando un besazo enorme ¡Mua!